¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo espero que disfrutéis Presiono la tecla Nos asignaron casos Particulares Estos psicópatas Deben ser detenidos Los demás agentes No pudieron encontrarnos Pero yo puedo hacerlo Doorways Vale Controles WS ASD Saltamos con el espacio Nos agachamos con control Vale Desacelerar con shift Interactuar con el ratón Y atraer objetos con el ratón Vale ¿Qué más posibilitas por aquí? Vale, estos son los créditos Y nos encontramos pues En una gruta Y tenemos una puerta Una reja cerrada Completamente oscuras Y Vamos a ver que nos encontramos aquí dentro Uf Muy oscuro Por lo que veo Vale Se van Encendiendo unas Antorchas A nuestro paso Vale, aquí Ahí A ver que aquí Hostia, esto está más Demasiado oscuro De momento De momento Nada Aquí no vamos a hacer nada Vale El viaje No comenzará Hasta que esté listo ¿Qué necesitas? Una caja donde guardar Objetos de valor Un lugar para conservar Notas Cartas Y otros papeles Y una mochila Donde colocar herramientas Para usarlas En caso de ser Necesario Vale Pues tenemos que encontrar Ah, mira Se nos ha abierto la puerta esta O sea que necesitamos La mochila Un lugar para conservar Notas Y una caja Donde guardar Los objetos de valor Vale Pues vamos allá Hostia No se ve Nada Bueno Al menos Se nos Se encienden Al menos se nos van Vale El camino este se ha cerrado O sea que nos van Un poquito Encauzando el camino Por lo que veo Bueno Pues ya que no se van Abriendo camino Con las luces Pues vamos a avanzar Un camino izquierda Y otro a la derecha Izquierda o derecha Vamos a ver A la izquierda Agáchate para pasar Vale Era con control Ok No hay nada por aquí Y a ver Y a ver que por aquí Mantén pesado Mouse 1 Para empujar Objetos del escenario Y mouse 2 Para atraerlos Cuando encuentres Un ítem Enfócalo Y progresa Vale Ah tenemos dos piedras Empujámoslas pues No sé si será simplemente Esto para probar O si realmente van a servir Para algo estas piedras No lo sé Tiene toda la pinta Bueno de momento No sé Es que no Yo creo que estas piedras De momento No van a servir Para nada Aquí no tenemos que subir Ni nada De momento voy a dejar Las piedras estas de aquí Simplemente era para que Supiésemos como Como funcionaba El sistema De las teclas Vamos a continuar Hostias Pues aquí no No hay mucho más Y por aquí está cerrado Bueno pues vamos a A ir a zanderas piedras Está claro que algo Tendremos que hacer Con las piedras Es que no tiene pinta Que esto se pueda Mover más allá Ni de broma Me parece que no hemos hecho nada Ah hostia si Mierda Vale Tenemos reliquias Bueno al menos la caja Ya la tenemos Se nos abrirá parte El camino Vamos a ir donde Donde no habíamos podido avanzar antes A ver si podemos hacer algo Con esto A ver si se ha abierto algo más No Aquí no hay nada Y tampoco podemos mover nada Vale Pues vamos a continuar Digo yo que sabe Habrá abierto Parte del camino aquí Vale Si Se abre Puerta aquí Tampoco es el sistema De grabado Que habrá aquí Se habrá como una zona Para grabar O O hará Grados automáticos No tengo ni idea Vale que eso parece agua ¿No? Y por aquí Ha sido algo escondido No No parece Subamos las escaleras Entonces Vale aquí tenemos otro Otra zona donde leer Avanza y salta Al mismo tiempo Utilizando espacio Vale Y vale Aquí tenemos para Las notas Perdón Pero es que estoy con la Con la alergia Y estoy fastidia Ahí yo Vale Bueno pues continuemos De momento No podemos hacer mucho más Eh ¿Para qué me voy? Para aquí Se me ha ido El camino de vuelta Y me imagino Que ahora se habrá abierto El tercer camino Sí Eso es Y ahora deberíamos De encontrar La mochila Una mochila Que es lo que decía En la En la nota principal De la De la puerta Que había al principio Vale Por ahí podemos continuar Y por aquí No hay nada ¿No? No Por aquí podemos subir Vale Aquí Otra nota Arma tu propio camino Para alcanzar la cima Vale Yo quiero la mochila No hay rastro De nada Ningún enemigo No hay Nada Vale Hemos venido por ahí Si no me equivoco Y Una nota Las paredes De estas cavernas Parecen encerrarse Sobre mí Sin embargo Algo del aire De este lugar Me tranquiliza Mis cosas O los objetos Que creo que me pertenecen Están aquí O sea Las paredes Que están De estas cavernas Parecen encerrarse Sobre mí Sin embargo Algo del aire De este lugar Me tranquiliza Mis cosas O los objetos Que creo que me pertenecen Están aquí Pero me sigue faltando La mochila No sé dejarme caer Creo que por aquí Estamos volviendo No, por aquí Estamos yendo Hacia atrás Bueno Vamos a volver Por aquí Me sigue faltando La mochila Y esto está oscuro Como boca de lobo ¿Dónde narices Está la mochila? No ¿Tiene que estar allí? Por narices Vamos a mirar bien Por los rincones A ver si nos hemos dejado algo Y aquí solo estaba La nota No vi No hay nada más No No hay nada No hay nada Arma tu propio camino Para alcanzar la cima Mierda Claro A veces Que tengo que Empujar las piedras A ver A ver Tenía que subir Por aquí No me había dado cuenta Vale, aquí está Bien, aquí tenemos la mochila Vale, perfecto Pues Vamos a seguir por aquí Y ahora sí que vamos a A la puerta Principal Donde habíamos Donde habíamos entrado Hasta la ruta Que es donde se suponía Que teníamos que Llevar los objetos Para Para empezar El El viaje En este camino Vamos a ver Hostias Que Que ha crujido No sé que ha sido Pero algo ha crujido Eh, ha cambiado Has encontrado Todo lo que necesitas Busca en tu inventario La manera de pasar Por la puerta Abre el inventario Con el tabulador Continuar Juego A ver Notas Ítens Vamos a ver Vale No sé que Vale Esta es otra nota No sé que hago en este lugar Ni como llegué Es esto un sueño Eso no se siente Como un sueño Vale Ítems Ah, tenemos aquí Vale Es la cerradura La puerta Y vamos a ver Un momentito El tabulador Ítems Reliquias Tengo una figura Que no sé exactamente Qué es Y a ver si en opciones Me deja Me deja guardar Continuar juego Menú principal Side del juego Bueno Menú principal No sé si me dejará Volver al menú Atrás Volver al menú No Atrás Continuar Voy a Voy a Es que no me deja Guardar Voy a continuar Un poquito más A ver si me dé esa opción A guardar Otra nota Algunas cosas Algunas cosas las recuerdo Perfectamente Mi nombre es Thomas Foster Y es mi deber Encontrar Y llevar a la justicia A esos Cuatro maníacos Solo espero Poder resistir La influencia De su sadismo La corrupción De sus mentes Puede ser demasiado Invasiva Para con la mía Voy a encontrarlos De eso Estoy seguro Lo estoy leyendo a la vez Porque no sé Si el audio Vale Si no se abre Si el audio Del juego Está todo lo alto Que debería Entonces He preferido Leerlo yo Por si acaso No se oye bien Bueno pues 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 Esto no Por aquí No podemos avanzar Voy a intentar Voy a intentar Parar Aquí Voy a dejar aquí En esta parte Esta primera entrega Del juego de Doorways Espero que os esté gustando Como siempre os digo Ya sabéis En la parte de abajo Podéis dejar vuestros comentarios Like Compartirlo en las redes sociales Y en la parte de la derecha Del vídeo Tenéis un link Para suscribiros al canal Si no lo estáis hecho ya Si no lo estáis suscritos Ya quiero decir Espero veros muy pronto Un saludito Y hasta luego Chao